Desde que voy junto a ti La tierra que yo piso es como espuma Desde que voy junto a ti La noche más oscura tiene luz Yo pienso que la vida no es tan dura Pues todo en realidad me lo das tú Andando de tu mano, qué fácil es la vida Andando de tu mano, el mundo es ideal Andando de tu mano, qué fácil es la vida Andando de tu mano, el mundo es ideal Amor Desde que voy junto a ti Mis ojos se han secado por completo Desde que voy junto a ti No sé por qué la gente llorará Yo solo en esta vida tengo miedo Del día en que yo pierda tu amistad Andando de tu mano, qué fácil es la vida Andando de tu mano, el mundo es ideal Andando de tu mano, qué fácil es la vida Andando de tu mano, el mundo es ideal Andando de tu mano, el mundo es ideal Andando de tu mano, el mundo es ideal amor Andando de tu mano, el mundo es ideal amor